En Miami, D.C., baby, en la chica de la cámara, hay gente en Marimar. No más, 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 no más. Si me escuchas, si terminas conmigo callar, no me has pensado, no más, 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 no más No hay aquí nada, pero te vas a vivir, te vas a vivir. No hay aquí nada, pero te vas a vivir.